Es un vuelo que tiene mucha simbología para mí. Primero porque los cielos son muy grandes y yo siempre me preguntaba por qué no hay más aviones. Así que creo que hay lugar para Aerolíneas Argentina, para la empresa A, B, C, D, Aeroeuropa, hay lugar para todos. Y con un lugar tan convocante mundialmente como es Cataratas, que el cielo haya pocos aviones es como desperdicio. Máximo es que hay una inversión hotelera muy grande, muy muy grande en Iguazú. Y ese dinero que traen los turistas, los turistas traen plata. Y ese dinero da vuelta y circula no solamente por Iguazú, sino por el resto de la provincia. Así que uno como gobernante no puede menos que estar contento, dar la bienvenida. Agradecer a las muchas personas que trabajaron, porque esto no es que uno mandó un mail y vino a un avión. Hubo dos años de esfuerzo, de negociación, de poner a punto un aeropuerto, de promocionar juntos, de invertir. Bueno, el resultado está a la vista, así que en lo personal estoy muy satisfecho. Como misionero, de a pie. Hay que empezar a largo plazo. Era una república internacional, porque no recibía vuelos internacionales. Ojalá era un absurdo. Ojalá de Posada, era una república internacional y no era una república internacional. Y yo sueño también con poner vuelos a Lulía. El gobernador, que me suceda, que trabaje en ese sentido y lo va a hacer. Para que Posada también sea una cabecera internacional, teniendo encarnación en frente. Y que todas las misiones se conviertan en un gran paraíso receptor de turistas. Es muy importante, es la tercera industria que tiene la provincia. Es una captación de fondos muy grande. Y si sobrellevamos una crisis tan dura como la que tenemos, en parte, en la parte importante, es gracias al turismo. ¡Gracias!